El informe es claro, la variante Delta es hasta un 60% más transmisible. Es la más agresiva hasta la fecha. Es más transmisible que la anterior y la anterior ya era más transmisible que la primera. Por lo tanto, es fácil que se nos vaya de las manos. Es completamente dominante en Reino Unido y está creciendo a gran velocidad en Portugal, Francia o Israel. Aquí han tenido que volver a las mascarillas en interiores. En España, donde ayer la incidencia acumulada subió tres décimas, de momento el número de casos es bajo, aunque las cifras van con retraso. No parece que sea más patogénica o que dé más problemas de hospitalización. En principio, en España todavía tenemos porcentajes relativamente bajos, pero hay que estar muy vigilantes. El Centro Europeo de Control de Enfermedades predice que si en Europa se relajan las medidas durante el verano, como las mascarillas, a finales de agosto el 90% de los casos en Europa serán de variante Delta y pronostica que los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos podrían volver a los niveles del pasado otoño y advierte de que las vacunas actuales son efectivas contra la variante Delta, pero se necesitan las dos dosis. Hay que dar rápidamente la segunda dosis a todas estas personas de 60 a 69 años, a los que hemos tenido como en stand-by, y luego ir a por los jóvenes, que es donde se va a, digamos, concentrar, obviamente, esta variante y la variante anterior. El Centro de Control de Enfermedades dice que hay que acelerar la vacunación y recomienda para ello reducir al mínimo posible el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis.